Ingrid Coronado deja foro durante visita de Annette Kuburu. Annette Kuburu estuvo como invitada en Sale el Sol, donde acudió a promocionar Hijas de su madre, obra que realiza junto a Gina Varela y Aida Pierce. Aunque lo que llamó la atención fue que Ingrid Coronado no estuvo presente, ya que regularmente tanto ella como Gustavo Adolfo, Ana María Alvarado y Joana Vega son quienes reciben a este tipo de visitas. Esta vez fue Mauricio Islas quien recibió a las invitadas e hizo las preguntas, mientras que Ingrid estuvo ausente, lo que hizo creer que dejó el foro mientras Kuburu estaba presente. Por ahora se desconoce la razón por la que Ingrid no estuvo a cuadro en dicha entrevista, aunque algunos internautas indicaron que se podría tratar por las diferencias que surgieron entre Kuburu y Coronado en 2019. El problema entre las exconductoras del programa Venga la Alegría comenzó cuando Annette decidió recortar a Ingrid de una serie de fotos tomadas durante una reunión en la que las dos estuvieron presentes. Por su parte, la ex de Fernando del Solar publicó las imágenes sin ningún tipo de edición, mientras que la expresentadora de hoy se encargó de eliminar a su colega de las instantáneas. Hasta el momento, Coronado no se ha pronunciado sobre esta decisión de Kuburu. Sin embargo, hoy demostró que las diferencias entre ellas continúan, aunque no la haga públicas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.